Arme Se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Arme, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro Arme, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno A ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno Arme, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blando y el rizo de tus cabellos Arme, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos Arme Arme, y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos